¿Cómo están amigos? Un beso es aquí en su canal favorito H&P Gaming y el día de hoy, y bueno, ya estamos primero de diciembre, carajo, se nos fue otro año más y vaya que ha pasado rápido el tiempo y wow, wow, ya llegaron las ofertas del Black Cyber Monday, Cyber Week, Black Fighter, whatever y luego haré una, un pequeño vídeo comentando acerca de las mismas y ahorita lo que vamos a hacer es abrir un 6 estrellas, un 2, 5 estrellas y algunas otras chucherías que tenemos por ahí y empezamos de una con eso, empezamos con, tenemos dos de estos definitivos, vamos a abrirlos ahorita y nos sale un 4 estrellas, no, puros 3 estrellas y bueno, un nuevo cristal de 6 estrellas, si vieron mi directo hace un par de días sabrán que ya completé esa misión al 100% y completé las piezas necesarias para un nuevo cristal de 6 estrellas, así que bueno, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo y tenemos un par de 4 estrellas que significa más ISO y más niveles para mis personajes, tenemos solo 3, vamos a darle vueltas rapidito a estos 3, créanme que bueno, como ya para todo el mundo la gente que ya es irreclamable y más, ya los 4 estrellas sencillamente son formas de ganar ISO y para vender el ISO o sencillamente whatever, pero ya en realidad los 4 estrellas no ayudan en realidad de mucho, ya no, hasta ni se pueden usar en las siguientes misiones del acto 6, complicadito, básicamente es colección, básicamente es para colección los 4 estrellas aunque tal vez también pones energías, pero no, en realidad no, porque no sirven para los actos difíciles bueno, a este no lo tenía, a este no lo tenía, es un personaje nuevo y eso es bueno, ir siguiendo la potencia de tu cuenta si es que eso sirve de algo pero bueno, tal vez para las misiones que no son del acto 6 como supermisiones o algo por ahí misiones especiales que tal vez no pongan restricción de clases, de número de estrellas y tengas un personaje de población de energía, puede ser, puede ser y por último un Venom de Dock que ya teníamos duplicado, si no me equivoco, ahora va a nivel 40 si no me equivoco, así es, nivel 40 uff tecnológico cósmico el ISO que nos ganamos, ahora vamos con 2 cristalitos de 5 estrellas que nunca están de más nunca están de más los cristalitos de 5 estrellas, estos si sirven y pueden significar bastante, dependiendo de lo que nos salga significar que no seas una gema del despertar significar que tienes un excelente nuevo personaje para defensa un excelente nuevo personaje para ataque o sencillamente un excelente buen personaje para energías del acto 6 no lo sé lo que nos pueda sacar antes de abrirlo que me gustaría duplicar tenemos a Ghost sería fantástico duplicar a Ghost sería a todos los personajes que tengo ascendidos que no tengo duplicados Wempool Iceman no tengo ascendida a Ghost pero bueno, obviamente sería buena a Ghost Sentinela y Iron Man de la Guerra del Infinito Star Lord no lo sé vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vaya que se que podrá ser nuestro 6 estrellas nuestros 6 estrellas ay lo tienen son unas tormentas si no me equivoco que definitivamente no es nada agradable vamos a parar el cristalito digamos que pare solo pagamos el cristalorita vamos a ver que nos sale ay no wow este wow wow top personaje top de una sabemos que tiene que estar duplicado este tipo pero definitivamente es requete top Avon wow wow tiene que estar duplicado tiene que estar duplicado mierda ahora quiero que me salga otro Avon ay tengo el de 4 estrellas al máximo a tope pero definitivamente queremos ahora el de 5 estrellas a sí mismo a tope ay ahora que ya 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 hay gente con 6 estrellas en rango 3 ya hay gente con cuentas de 2 millones y más bueno no estoy seguro pero tiene que ser que sí y ahora ahora empiezan a salirte buenos personajes así normalmente ay no tengo Gema no tengo como despertarlo así de sencillo no tengo vamos a ver si lo despertamos ahorita cara ese personaje sí que fabuloso fabuloso vamos a ver vamos a ver y el reel es el mismo salen los mismos personajes siempre está bogeado vamos a parar el cristal démosle ahora paramos el cristal Aegon Aegon de nuevo sería fantástico no lo tenía no lo tenía así que es más potencia para la cuenta no es un buen personaje definitivamente no es un buen personaje pero obviamente no es lo que queremos no es lo que queríamos Aegon Aegon definitivamente buen personaje acabamos de ganar ahora hasta que se me duplique es como un Star Lord tenerlo ahí sin duplica vea yo que está alegra maestro vamos a ver si aquí nos sale un Aegon de 5 estrellas ¿se imaginan? ¿se imaginan que duplique Aegon con este cristal? sería una locura sería locura sería una locura vamos a pararlo ahora un 5 estrellas no estaría mal pero duplicamos a este Dark Hawk creo que lo despertamos por primera vez no está mal no me salen muchos 4 estrellas en estos cristales así que debo decir que que me fue bien oro hizo más esquilas de 5 estrellas definitivamente no fue bien en ese cristal pero no es Aegon de 5 estrellas duplicado no es definitivamente no lo es ahora si llegó el momento de la verdad 6 estrellas vamos a ver déjenme sacar esta cosa de ahí que detesto ver ese uno ahí ya ya lo sé damos mi mi rust 3 personajes nuevos porque ya 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 recuerden tengo creo que 3 personajes 4 personajes de 6 estrellas 3, 4, 5, 6 ah tengo 6 vaya 6 personajes de 6 estrellas y todos me gustan con excepción de tormenta deberían bufiarla porque no sirve duplicar a Gamora me gustaría duplicar a Capitán me gustaría duplicar a Mister me gustaría perdón a Mister Sinister me gustaría a Luke Cage me gustaría y a Soldado Limbero me gustaría todos esos son personajes muy buenos excelentes que los uso y tormenta si sería un fiasco si la saco por favor no por favor no vamos a recibir el cristal mis amigos 1, 2, 6 estrellas 1, 2, 6 estrellas esperemos que sea uno bueno esperemos sale mujer invisible Spiderman segiloso ego animado misterio Neymor mancha solar y se repite vamos a re ahí fue ahí fue ahí estamos señor ahí estamos y dejemos que ese cristal no la otra bolita no la otra bolita no no ahora si ahora si hay mucha cosa fea ahí un Mister sin Mister sería bueno o el Capitán o sea algo bueno vamos algo bueno muchachos algo bueno métanle fe métanle fe métanle fe que va a ser algo bueno paremos el cristal ahí fe vamos con fe ayayay 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 uy no uy no el Doctor Extraño fue de los increíbles de de ese de ese triunvirato fantástico que existía antes no era un triunvirato eran bastantes era el Doctor Extraño era la Bruja Escarlata era Thor y también estaba por ahí metido obviamente Starlor eran cuatro eran los mejores del juego y ahora lo sacamos pero no está duplicado y al no estar duplicado no tiene su habilidad singular y al no tener su habilidad singular sencillamente no no sirve así de sencillo pero un nuevo personaje de seis estrellas es Doctor Extraño diríamos que es algo exclusivo era algo exclusivo en un principio cuando recién se añadió pero hasta que lo dupliquemos y lo subamos de nivel van a pasar siglos así que digamos que es más potencia para la cuenta mis amigos no me emociono porque sé que no me va a servir de mucho me hubiera gustado duplicar a algún de los que ya tenía pero ya que le vamos a hacer amigos espero que les haya gustado esta apertura y espero que nos sirvan no de hecho no me sirve Egon si 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 lo duplicamos algún día si si sirvió sirvió de algo amigos sirvió si les gustó el video por favor dejen su like compártanlo y suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía hasta la próxima ¡Gracias!